Queremos desearles de todo corazón una feliz Navidad y un próspero año lleno de muchos éxitos, pero sobre todo de mucha unidad y amor fraternal, entrañable entre familia y amigos. Ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando... Muy buenas noches ciudadanos de Chirla. Este año ha sido de mucho trabajo y muchos logros. Nos encontramos muy contentos de formar parte de este gran ayuntamiento. Estamos seguros que el próximo año podremos lograr más cosas. Muchas gracias por su apoyo. Les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo.